¡Vamos, John Ramón! Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharme te acuerdes de mí Cómo me acuerdo De ti Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Vamos!